Los vecinos de Caños de Meca tendrán agua potable. El Ayuntamiento de Barbate, la empresa concesionaria del servicio y la asociación residencial Cabo de Trafalgar mantuvieron el 25 de agosto una reunión en la que han llegado a un acuerdo para distribuir el agua hasta esta pedanía barbateña. Tras años de demanda se da el primer paso para que los residentes de Caños de Meca puedan disfrutar por primera vez del suministro de agua, aunque este proyecto va a llevar un tiempo considerable, puesto que cuando el convenio tenga la firma de todas las partes implicadas será trasladado a la Dirección General de Infraestructuras de la Junta de Andalucía, así como a la Consejería de Medio Ambiente para que formalicen la autorización. Una vez que las administraciones competentes hayan informado de forma favorable, el acuerdo pasará por Junta de Gobierno local, que tendrá que aprobar el inicio de las obras necesarias para llevar a cabo el suministro de agua. Este proyecto tiene un coste previsto de 233.000 euros que correrá a cargo de los vecinos de la asociación residencial Cabo de Trafalgar. El alcalde de Barbate, Miguel Molina, se mostró muy contento con la firma del acuerdo, ya que significa una mejor calidad de vida para los residentes de Caños de Meca. El primer edil también se mostró muy agradecido por la predisposición y facilidades que han presentado los vecinos para que las conversaciones lleguen a buen puerto.